Saludos, cordial amigos de TV Cúcuta y de Teleclic Colombia. Estamos originando desde la zona de frontera. Estamos en la presentación de la Selección Colombia, cuya capitana es la gran Fabiola Zuluaga. Escuchemos, Billie Jean King Cup en Cúcuta. Es prácticamente la Copa Mundial para el tenis femenino. ...de mi convocatoria. Y bueno, desearle a todas que vamos a dejar lo mejor en la cancha. Vamos a darlo todo. Y bueno, les deseo suerte a todas. Y bueno, estoy muy feliz de representar a mi país y aquí en Colombia. Esto es un sueño cumplido y pues bueno, me motiva a seguir cumpliendo y superando mis metas. Muchas gracias a todos. ...presentación de las jugadoras de la Selección Colombia a cargo de la capitana del equipo, Fabiola Zuluaga. ...también viene Chile, por favor. Chile también quiere presentar... ...capitán de Chile a presentar a sus jugadoras. ...aunque me ha gustado que vengan, pero bueno. ...jugadoras muy jóvenes. Es la primera vez que tienen contacto con la prensa. Esa es la jugadora... ...debutante de Chile. ...gracias, fue mi primera nominación. Así que muy feliz. ...a dar toda esta semana con el equipo, a estar apoyando. Así que eso. Muchas gracias. ... ...debe una camaradería en este evento internacional de alto nivel del tenis. La Billie Jean King Cup. Era como la anterior FEDEC, Copa Federación. Hola, soy Paloma Goldsmith. Bueno, sí, esta es mi primera nominación y la estoy muy feliz. Agradecer a Colombia por recibirnos acá. Agradecer a todos por este hermoso club. Y nada, feliz de vivir esta experiencia con todos ustedes. Y alegro de la paciencia. Muchas gracias. ...jugadoras muy jóvenes, que no se han acostumbrado a los micrófonos, pero son las mejores representantes del tenis de sus respectivos países. Viene la selección Perú. Estas son las dos jugadoras novatas, las debutantes en el circuito internacional del tenis femenino por parte de Perú. Estamos en vivo. Mi carta, mi carta es más para mí. Hola, ¿qué tal? Estoy muy agradecida por estar acá, vamos a verlo todo. Y muchas gracias por habernos recibido tan bonito. Bueno, sí, la verdad es mi primera vez acá. Estoy muy emocionada. Va a ser una super experiencia y espero aprender, apoyar a mi equipo. Y nada, quería agradecer a todos los que hicieron posible este viaje a la Federación Peruana y a Colombia por recibirnos. Gracias. Aquí está. Así arranca. Mañana los partidos de la Billie Jean King Cup en Cúcuta. Uno de los clasificatorios para esta Copa Mundial de Tenis. El turno es para el equipo de Bolivia. Argentina, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Guatemala hacen presencia en el Club Tenis de Cúcuta, en esta rama femenina. La verdad que quiero muchas gracias a todos los organizadores por el evento. Gracias a este club que está muy lindo, a todas las instalaciones, las canchas que están muy buenas. Quiero agradecer a la Federación Boliviana por darme la oportunidad de jugar este evento. La verdad que estoy muy contenta y espero aprender mucho esta semana. Gracias. Gracias. Hola, soy Natalia Trioso. Muchas gracias, Ruelo, por esta oportunidad. Y gracias a Colombia por recibirnos y mucha suerte a todos. Esta es la presentación de los equipos. Las jugadoras novata, las debutantes, se han presentado en este lanzamiento de evento con presencia del gobernador de Norte, Antander Silvano Serrano, presencia del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Esta es la selección Colombia, con Fabiola Zuluaga. Mírenlo cómo las jugadoras argentinas, guatemaltecas, bolivianas, peruanas, están probando las delicias cucutañas. Fabi, un segundito. Primera experiencia como capitana. ¿Cómo te sientes? No, muy bien, muy contenta, emocionada de todo lo que vamos a vivir esta semana, con mucha ilusión, con muchas expectativas también y bueno, esperando que las chicas estén en su mejor, o desplegando su mejor tenis estos días y nada, estar ahí para apoyarlas. ¿Las fortalezas del equipo? Bueno, pienso que la primera en la unidad, somos un gran equipo, muy unido, nos llevamos muy bien todas, sin ningún problema, el ambiente es espectacular y bueno, que vienen todas con muy buen recorrido de torneos, jugados, de partidos ganados, están con la disposición al 100% para dejarlo todo en la cancha y bueno, creo que esas son las... Última pregunta y la quiero comprometer, Fabi, sé que es difícil, pero Fabiola Azulaga, Camila Osorio, ¿en este equipo podemos tener a la sucesora de estas dos grandes raquetas, las más importantes de la historia de nuestro país? No entendí, Camila Osorio. En este equipo, Fabiola Azulaga y María Camila Osorio, las dos mejores jugadoras de la historia, ¿en este equipo que capitaneas podemos tener a alguna de las sucesoras de ustedes dos? Yo creo que sí, nunca he perdido la esperanza, digamos, primero que Camila juegue algún día nuevamente en la Copa Federación, como siempre digo, confío plenamente en las jugadoras que tengo y claro que creo que ellas pueden llegar a estar arriba, por eso las llamo, por eso voy con ellas no solo en este torneo, también estamos en el ciclo olímpico y bueno, nos han dado muy buenos triunfos, muy buenas medallas, así que pienso que sí, pueden estar ahí también. Fabiola Azulaga, la mejor tenista de la historia de Colombia, cucuteña, al igual que María Camila Osorio, y queremos llegar un momentico aquí para hablar con dos personajes importantes para este evento, el presidente de la Federación Colombiana de Tenis y el alcalde de Cúcuta, presidente. ¿Siempre Cúcuta va a ser un referente del tenis cuando hablamos de Fabiola y de María Camila Osorio? Sí, es así, pues desde hace, digamos que mucho tiempo, Cúcuta ha sido, y yo creo que hemos estado hablando con el señor alcalde para mirar a ver cómo seguimos apoyando la masificación y los nuevos talentos para que verdaderamente tengan una oportunidad estos niños de ser referentes en unos años a nivel nacional y a nivel mundial. ¿Contento con la organización en Cúcuta? Súper contento, esto venimos hablándolo con el presidente del club ya hace un tiempo, se habló con la ITF, la ITF nos lo aprobó, hicimos visitas, y bueno, estamos súper contentos porque verdaderamente el club, las instalaciones para los jugadores y la misma ciudad se abre a este evento. Alcalde, bienvenido a TV Cúcuta, un acierto traer el torneo internacional a Cúcuta. Sin duda, Cúcuta Ciudad de Eventos se consolida como la mejor herramienta de promoción de ciudad, pero no solamente vista desde el punto de vista deportivo, sino también de sus niños, de sus jóvenes, de esa promoción estratégica de la cultura, del deporte, de la salud y naturalmente de la educación. El alcalde le ha propuesto a la Federación de Tenis que en medio de la crítica constructiva que queremos hacer para mejorar nuestras instalaciones, tenemos las canchas del Eustorio Colmenares, tenemos las canchas en el Jardín Plaza, tenemos otras canchas que aparecen obviamente como herramientas de trabajo de tantos profesores y de tantos muchachos que naturalmente nos preocupan y nos entusiasman paralelamente para seguir sacando adelante el deporte del tenis en Cúcuta. Además con una historia de referencia fundamental, el hecho de que Camila, María Camila y Fabiola Zuluaga son dos referentes que ha brotado la naturaleza como excelentes deportistas, pero yo creo que quienes tenemos la fortuna de estar frente a la dirección de la ciudad, a este propósito de construcción colectiva, nos debe unir precisamente para que ojalá haya muchas Fabiola Zuluaga, muchas María Camilas, porque yo creo que detrás de eso está el liderazgo de los jóvenes y es a lo que le tenemos que apostar. Gracias el alcalde de Cúcuta y la fiesta que empieza a vivirse a partir de mañana, el tenis internacional se toma Cúcuta con la Billie Jean King Cup, que es algo así como un campeonato mundial femenino de tenis y la selección Colombia con una capitana que no podía ser otra, Fabiola Zuluaga. Y voy a terminar esta transmisión con lo que nos han contado algunos periodistas de la capital de la República. Tenemos las dos tenistas de pronto más importantes de la historia de Colombia nacidas en Cúcuta, Fabiola Zuluaga y María Camila Osorio, pero hay una tenista que nos están diciendo que puede llegar a ser igual de grande a las dos raquetas cucuteñas y ya les voy a hablar un momento de esta tenista que les voy a presentar. Se trata de Emiliana, Emiliana Arango. Buenas, hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a TV Cúcuta. Buenas. Un orgullo estar dirigidas por Fabiola. ¿Cómo se sienten para este torneo? La verdad muy, muy contentas y más que lo hicieron acá en Colombia y pues en la casa de Fabi que al igual que estamos en Colombia para nosotros también es nuestra casa, entonces vamos a darlo todo en la cancha. Bueno muchachas, María Camila Osorio, Fabiola Zuluaga de aquí de Cúcuta, ¿algo de tener esta región para dar tenistas de alto nivel? Pues que te lo diga ella que es de aquí también. Yo también nací en Cúcuta y bueno, muy contenta de regresar, de jugar en casa, de jugar con público colombiano, así que entregarlo todo por nuestro país. Ok, muchísimas gracias, Emiliana. Algunos periodistas en Bogotá a través de Teleclic Colombia nos han dicho de que está Fabiola Zuluaga en la historia del tenis, María Camila Descollando, pero hay un hombre como Emiliana Arango que puede llegar a superarlas. ¿Qué opina de ese concepto de algunos periodistas nacionales? Sí, ojalá, ojalá. Eso sí haga realidad. Para eso trabajamos todos los días y luchamos y bueno, esta semana es un pasito para llegar a completar esos sueños y de poder dejar a Colombia en lo más alto. ¿El mejor golpe de Emiliana? Yo creo que la derecha, pero es prohibido. ¿Un secreto? Sí, es un secreto. ¿El golpe para trabajar más? No, ese sí que no. Muchísimas gracias. Esa es la selección Colombia femenina, señoras y señores, el futuro de nuestro tenis que empieza a abrirse campo a nivel internacional. TV Cúcuta, en alianza con Teleclic Colombia, emitiendo desde la zona de frontera en la capital del departamento norte de Santander. Muy buenos días para todos.